Villanueva, para todo nuestro lindo público que ayer nos acompaña en este hermoso lanzamiento oficial del Guaylas Chicchino 2024 organizado por la Municipalidad Distrital de Chicche vamos a la bienvenida a Líxida Villanueva muy buenos días, bienvenido al lanzamiento oficial del Guaylas Chicchino 2024 muchísimas gracias Gerson, Laura, muy buenos días con cada uno de los presentes sé que hoy es un bonito día para todos reunirnos la gente bonita de Chicche, agradecer al alcalde Julián Lozano con mucho amor y cariño a todos los que componen de la Municipalidad para toda la gente bonita vamos a reeditarles estas hermosas canciones para todas las chicas solteras especialmente y para todos los solteritos ahora sí, ¿dónde están las solteras? vamos a ver, a ver las solteras yo quisiera ser, pero ya no puedo y los solteritos ¿hay solteros o no hay solteros? ay Dios mío, recontra cachudos también levantan los brazos ahora sí maestro, cuando guste adelante papi a ver, vamos, invitar a los conjuntos también que pueden bailar, a ver nos acompaña Paisa de Chicotos listo, esto es una fiesta señores el Guaylas es una fiesta ay Dios entonces los conjuntos pueden bailar, disfrutar de las hermosas melodías también de Lipsy Navidad Nueva vamos a bailar igual nuestras autoridades nos preparamos del 14 17 de marzo en nuestro pueblo de Chicche convocamos a toda la gente bonita a visitar a Chicche para disfrutar de este bonito baila de este bonito concurso este tema dice que lindo fue conocerte uy, uy, uy vamos mis corazones a ver, al público también vamos a sacar a bailar al público, al público señores sí, por favor, al público va vamos a ir entonces abuela, vete con las cintas cuando yo estudié una decepción pero que hasta todo va a terminar porque tú me enseñaste lo que es amar querida abuela, vete con las cintas cuando yo estudié una decepción pero que hasta todo va a terminar porque tú me enseñaste lo que es amar ahora ya está aquí porque tú te alejas mucho menos menos es que si tu amor cuesta en tu boca por eso yo te quiero de corazón para ti, corazoncito mío amor mío, corazón de otro dice por ahí esa vueltecita unidad más un día tan sano para nuestro alcalde de Chicche qué lindo fue la fe que conociste cuando yo estudié una decepción pero que hasta todo va a terminar porque tú me enseñaste lo que es amar qué lindo fue la fe que conociste cuando yo estudié una decepción pero que hasta todo va a terminar porque tú me enseñaste lo que es amar ahora ya está aquí porque si te alejas mucho menos menos es que si tu amor vuelte a tu boca por eso yo te quiero de corazón textiles pulmán arriba mola que se impone vamos Julián Lozano el alcalde de Chicche y todos los regidores eso festival huanga en esta vida hay mucho bollonado en esta vida hay mucho yo sufrí pero a tu lado todo ha terminado por eso yo te quiero de corazón en esta vida hay mucho bollonado en esta vida hay mucho yo sufrí pero a tu lado todo ha terminado por eso yo te quiero de corazón ¡eh! espinos de producciones mírame en TV ¡ay, ay, ay! ¡tres, uno, por chichas! ¡jijí! 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 y este es un comienzo y cómo vamos a terminar todos felices y contentos porque nuestra música nos encontramos alegra nuestra alma alegra nuestra vida pero también a veces nos hacen llorar cada composición que yo te quiero y caricia y caricia son mentiras no sabes amar no contesta ninguna de mis llamadas seguramente te esconde ya preguntándote su puesto sin caricia son mentiras no sabes amar que vas a saber con tu amante ¡almitas! ¡almitas! ¡vamos, arriba! ¡almitas! 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 T ando Eso. A ver, vamos a regalar, ¿verdad? Ahora sí, ya nos vamos. Tu amiga Lizy, ¿davía no es chiquita nada más? Otro más. ¿Qué quieren que cante más? A ver, vamos a ver qué cosa hay acá. Gracias, Textilas, Polma, por auspiciar este bonito concurso de Weyla Chichino. Yo soy la miquicinita, te estoy en tierra y quería. Yo soy la miquicinita, te estoy en tierra y quería. ¿Por qué mi miques es la luna de los guayalas? ¿Por qué mi miques es la tierra donde te sigo? ¡Vamos! A ver, otra parejita por ahí. Otra parejita. Bien, pues es bonito, claro. ¡Vamos! Y el garcita para que se lleven este abrigadito que está haciendo frío Huancayo, ¿verdad? ¡Una va, maestros! Yo soy la miquicinita, te estoy en tierra y quería. Yo soy la miquicinita, te estoy en tierra y quería. ¿Por qué mi miques es la cuna de los guayalas? ¿Por qué mi miques es la tierra donde nací? A ver, ¿cuántos miquesinos tenemos aquí? ¿La gente de miques está presente o no? ¿La gente de Canipaco está presente o no? ¡Arriba Canipaco! ¡Eso no vamos! ¡Del catorce al diecisiete, chiche! Campesina y yo soy muchacha de corazón. Por más lejos que me va, ya nunca me olvidarás. Campesina y yo soy muchacha de corazón. Por más lejos que me va, ya nunca me olvidarás. Como todo Huancaína, donde pisa, deja huellas. ¡Muchas gracias, maestros! Ya que los amiguitos, vamos a regalarlos, ¿está bien? ¡Gracias! A ver, por favor, los conjuntos se ubican en su mismo lugar. Conjuntos se ubican en su mismo lugar.